¿Quién es la más bella monstrua que hay en Monstruópolis? ¿Y qué crees que dije? ¿Qué dijiste? Dije... ¿Soli? ¿Soli? No, 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 no quise decir eso, pero... Mike, no puedo entender. ¡Es guapo! ¡Hola! ¡Qué coincidencia que estés aquí! Voy a ordenar algo para llevar... Mike... A ver, ¿qué hay? Lo hago de aquí, lo arruinarás. Fui por tus papeles y encontré una puerta. ¿Qué? ¿En serio? ¿No tal salió de ahí? No me digas, Randall. ¡Qué sucio! Trata de subir sus números. Tal vez otra cosa. ¿Qué? Hay algo en la maleta. ¿Qué? En la maleta. ¿Qué maleta? Si los testimonios son confiables, la seguridad antiniño se rompió por primera vez en la historia. No podemos confirmar o negar la presencia de un niño humano aquí. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Quise ocultarme, pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió. Es cierto, lo vi con mis dieciocho ojos. En mi opinión profesional, ¿eh?